Son las 10 y 2 de la mañana, de inmediato a un día nos vamos a lanzar, mi querido. Con Carlos Julio Gurmendi, que está en exteriores, para traernos más información. Carlos Julio, te escuchamos. Con Guruguru. ¿Qué tal, Isaac, José Luis, amigos televidentes de Noticias de la Mañana? Muy buenos días. Efectivamente, estamos en vivo y en directo desde los exteriores del edificio zonal aquí en el norte de Guayaquil, donde han llegado un sinnúmero de profesionales, médicos, quienes están en primera fila de varios hospitales. Por ejemplo, el hospital Albert Gilbert, el hospital del Niño y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pues ellos son médicos cobradistas y les piden que se cumpla la ley humanitaria. Ellos están con sus mandiles, no han dejado su trabajo a un lado, sino han salido de su guardia, han salido de su guardia para exigir el pago de sus remuneraciones y sobre todo que se los tome en cuenta lo que dice la ley humanitaria. Doctor, muy buenos días. El pedido que hacen ustedes al gobierno nacional. Nosotros hacemos un pedido del cumplimiento de la ley humanitaria, el artículo que dicta el pago a los posgradistas, a los médicos posgradistas que actualmente estamos cursando una especialidad sin ningún tipo de remuneración. Nos parece digno que nos hagan un pago justo por todo el trabajo que estamos haciendo, no solo en la pandemia, sino desde siempre. Esta protesta es a nivel nacional y se llama de los mandiles blancos. Aquí en la ciudad de Guayaquil, ¿cuántos galenos están en primera fila prestando el servicio? Sí, es a nivel nacional. Yacuenca y Quito iniciaron el día de ayer con la huelga de bandiles caídos y aquí estamos alrededor de más de dos mil quinientos posgradistas. Hoy en primera fila no estamos todos porque nos hemos cuidado mucho de no dejar las funciones hospitalarias y nuestra responsabilidad con los pacientes. Entonces estamos aquí los que tenemos el turno libre. Hay un pedido básico, pero ¿qué pasa si ese pedido no es escuchado y sobre todo solucionado por parte de las autoridades? ¿Ustedes pensarán dejar sus labores? Si no es cumplido, nosotros seguiremos haciendo estas huelgas y cuidaremos de no dejar las labores como médicos, porque culpa de los pacientes no es y nosotros somos apóstoles de la salud. Sin embargo, no va a ser ni la primera ni la última huelga que haremos hasta que se nos respete los derechos. Vamos a conversar por favor con una de las doctoras. Doctora, muy buenos días. Estamos en vivo y en directo. ¿En qué hospital usted presta servicio y cuántas horas está al frente de un paciente? Estoy trabajando ahorita en el hospital Guayaquil. Nosotros hacemos guardias de 24 horas, dos veces a la semana e inclusive 8 horas entre esas horas de guardia. O sea, aproximadamente son 80 horas que nosotros tenemos que aportar con nuestro trabajo en el trabajo de guardia, de guardia. ¿Han entendido, doctor, de que a muchos, muchos de los que están aquí, los profesionales, están endeudados con becas que han solicitado para seguir adelante con el pago del posgrado? Así es. Muchos de nuestros compañeros son becarios y aún no les pagan más de 9 meses. Y ellos están viviendo una vida normal, como cualquier padre de familia, porque también somos padres de familia. Incluso nosotros aportamos con los gastos para todas las cosas que necesitamos en el hospital. Muchas gracias. Es el pedido de los médicos posgradistas de Guayaquil. Recordamos que esta protesta pacífica, este plantón de los mandiles blancos, se desarrolla a nivel nacional. Solo esperan un pronunciamiento de inmediato por parte de las autoridades. Aquí despedimos el enlace, compañeros. Regresamos a los estudios con más de Noticias de las Mañanas. Buenos días. Ah, caramba. Creo que ellos se merecen. Tienen el derecho de realizar este reclamo porque ellos estuvieron en primera fila combatiendo contra este virus. En esta pandemia estuvieron ahí presentes ellos, dando su vida. Entonces, de un momento a otro vienen y dicen, chao, yo creo que tienen que reclamar su derecho. Están en pleno derecho de reclamar porque los han sacado de un momento a otro. A mí me parece que vivimos en el país de Absurdistán. Es inverosímil lo que están haciendo toda esta gente en contra de estos que se sacrificaron, todos estos profesionales que estuvieron en primera fila, que se han expuesto, que han dejado su familia, que están llorando porque han contagiado a sus seres queridos. Esta gente que tiene partida la nariz, que tiene las orejas partidas porque están todo el día, todo el día en un hospital 24-7 y que tú no le vengas a pagar a ellos, que se han rajado las vestiduras, que han estado ahí todo el día, que no le esperan nada a cambio. Se han sacado la madre. Y encima no le pagas. Es totalmente... es increíble, es increíble que... Yo no voy a comentar más eso, te juro. Ok.